Buenas noches, televidentes del Conejo Telefuturo y bienvenidos a otro capítulo más del ranking. Ya estamos en pleno mundial y hoy le tenemos a la bellísima Patti Oruel. ¿Dónde vas, amito? Aquí estoy, órale, pues. Pues la audiencia me dice que te den una vueltita, mamá. Claro que sí, mamito. Pues ahí te quedas un rato. Eso, gracias. Muy bien, vamos al puesto número dos. ¿Qué tenemos ahora? Pues en el puesto número dos tenemos los mejores bloopers de este mundial. ¿Qué millas, manito? Pues que la figurota que tienes, güey. Este es todo natural, bien trabajado, ¿eh? Claro, ¿qué te piensas? ¿Esa es vegetariana? Vegetariana. Ah, bueno. Vamos al puesto número dos con los bloopers, entonces. Miren lo que pasa aquí en Corea. ¿Ese, amigo? ¿Ese otro arco tiene que tirar? ¿Por qué es de ahí? Ese, amigo, otro rato. ¿Ese, bueno? No importa. Porque acá Argentina le devuelve la gentileza. Buena esa par. O Kim, o Jim Tung, Lil. No importa. Fue un golazo. Pero lo que te comiste, mi querido cuate arco libre. Esto no puede ser. Esto es inaudito. Eres mexicanote. ¿Con qué lo pateaste? Con empanadas. Y acá, qué grosso error del arquero de Inglaterra. Es un regalo de Navidad de Reyes de Pascuas. De Año Nuevo. Y de todo lo que venga durante el año porque será inolvidable. Mis cuates y cuates, el mejor momento de la noche. Gracias por la presencia de la bellísima Patia Uruguay. Gracias a ti. Por nada, güey. Y un saludo para Palito ahí que me está mirando, mi chamaco. Buena esa. Miren, por favor, otra vez. Con esta delantera, con este frontal y este protector trasero, tenemos el equipo más equilibrado del Mundial. Y por eso ella va a presentar, ¿qué? Pues ahora se viene, güey, los mejores goles del Mundial. ¿Y hay goles maraguayos, verás? Pues por supuesto, pues claro, pues... Muy bien. Y nos vemos hasta la semana que viene con lo mejor del Mundial de Sudáfrica 2010. Hasta la vista, chicos. ¡Oíma, güey! ¿Han? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!